Queridos compatriotas, ayer se presentó en mesa de parte de las Comandancias Generales de nuestras Fuerzas Armadas cartas con una sola firma y una lista de nombres, dirigida a los Comandantes Generales y al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pidiendo que actúen en contra de la Constitución y las leyes. Esta comunicación sugiere que el Gobierno de Transición y Emergencia habría vulnerado la neutralidad, pues afirma que, y paso a citar, altas autoridades del Gobierno, con un escrutinio inconcluso, hayan supuestamente tomado parte a favor de uno de los candidatos, condicionando inclusive al Congreso de la República para la no elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Actuación inaceptable por la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de la Nación. Cierro la cita. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como Presidente Constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la Ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Nos ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro. Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, garantizo la neutralidad y exijo que se la respete. Exhorto a la ciudadanía a mantener la calma y la serenidad en los difíciles momentos que estamos viviendo a pocos días de conmemorarse el Bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Gracias.